Despierta 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 Dulce amor De mi vida Despierta Despierta Si te encuentras Dormida Escucha mi voz Vibrar bajo Tu ventana En esta canción Te vengo a entregar El alma Que interrumpa Sus sueños Pero no pude más Y esta noche Se vive A decir Te quiero Te quiero Señor Escucha mi voz Vibrar bajo Tu ventana En esta canción En esta canción Te vengo a entregar Te vengo a entregar En esta canción Te vengo a entregar El alma Te vengo a entregar Te adoro Gracias.